Bueno, pues aquí ya vamos a hacer un artículo a través del artículo y eso no es el artículo y después de esto y el chiván carlos de tomes la y en el aire pues éste La vida es la glútea, donde nos quedamos en la vida. No nos queda el derecho de que salga hasta la glútea, ya se nos quita en el prión. Lasjasían las ideas de sus espírituras y están bien escondidas. Muchas gracias. Las ideas son motivaciones más significativas. Las otras cosas que realizan las creencias de las escuelas, Bueno, pues aquí vamos a ver la tequina. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.